buenos días desde bullas no os podéis imaginar qué calor si nos ha tocado volver a la gaviota a que carlos coja la visera porque se estaba chicharrando bueno pues bullas es muy conocida por el vino el monasterio es el vino que tienen aquí tienen un museo del vino que no vamos a visitar y vamos a ver un poquito el pueblo y un salto de agua que hay que vamos a llegar a fiesta al salto de agua y luego continuamos ruta feliz día las historias de la que bodegas del rosario veremos más seguro nos ha dicho de la oficina de turismo que todas las casas señoriales de aquí de bullas son del siglo 19 no son muy antiguas bueno esta localidad no parece tan bonita aunque no hemos estado en la plaza y la iglesia todavía mucha gente por la calle no hay hemos llegado hasta el parking que está allí detrás que allí es obligatorio que aparte todo el mundo nosotros hemos venido a pie porque ya la ruta que queda se hace a pie nos ha contado el de turismo que a raíz de que esta ruta y va a ver el salto de lucero se ha hecho popular que en verano han tenido que limitar la afluencia porque era como un vertedero todo lleno de plásticos de botellas de lactas y que el ayuntamiento tuvo que tomar cartas en el asunto y empezar a limitar la afluencia de gente en verano que rabia me da que los españoles cuando nos ponemos las pilas avanzamos mejor que nadie pero con esto todavía de la limpieza de los parques y de la naturaleza lo que nos queda viendo estos árboles te acuerdas que estamos en otoño porque por la temperatura que hace yo diría que esto es julio qué calor 700 metros nos quedan para llegar al salto de lucero no os he contado que el cauce el salto de lucero es del río mula me imagino que por eso el pueblo que visitamos ayer mula se llama así por su río que acabo de decidir que este es un buen sitio para hacerle un baile a carlos me encanta el enrejao sobre todo esta es la plaza de españa de bullas y esta es su iglesia con esa torre tan bonita esa casa es espectacular de bonita esta es la plaza del castillo pues es que estamos buscando un restaurante para comer y estamos encontrando todos cerrados qué desastre increíble en todo el polomía que hemos visto no hemos visto ni un solo bar ni un solo restaurante nada para tomarse una simple cerveza nada más que este que está lleno y lógico que esté lleno es el único que hay vamos a compartir unas llosas huevos setas y llegando a cejín pueblo que ya visitaremos mañana y y y y y y y Gracias por ver el video.